Bueno, gracias al buen desempeño de los sectores vinculados al consumo interno, la economía peruana creció más de 5% en octubre. Ha sido el mayor avance de la economía desde abril. El INEI además informó que entre septiembre y noviembre se crearon más de 84 mil puestos de trabajo en Lima Metropolitana. Después de cinco meses con crecimiento por debajo del 5%, la economía peruana avanzó 5,42% en octubre. La tercera tasa más alta en lo que va del año. Este resultado superó las expectativas de los analistas. Según el jefe del INEI, Alejandro Vilches, más de la mitad del crecimiento de octubre se explica por el buen desempeño de los sectores comercio, servicios, construcción y manufactura. Todos vinculados a la demanda interna. La actividad del consumo se viene incrementando. Y esto se explica por la venta de minoristas a hogares que crecieron en 7,6%, la venta de autos que crecen en 4,9%, se vendieron más de 11 mil nuevos automóviles en el mes de octubre del presente año. Los sectores minería y construcción que habían decrecido en septiembre volvieron a tener cifras positivas. En el primer caso, por la mayor extracción de hierro, plomo, zinc, plata y cobre. Y en el segundo, por el mayor consumo de cemento y el dinamismo de las obras públicas y privadas. El empleo también mejoró. Y en el trimestre de septiembre, octubre, noviembre, el INEI registró 84 mil personas más con trabajo. Esta mayor demanda por trabajadores también se reflejó en un aumento del salario promedio. Un trabajador en promedio está ganando 1,449 soles. Los varones 1,708, las mujeres 1,097. Pero ¿cuánto se incrementa? Se incrementa en 8,6%. Según el INEI, los empleados con educación superior reciben ingresos promedio de 2,400 soles mensuales. Es decir, 2,7 veces más que aquellos con educación primaria y más del doble que quienes tienen educación secundaria. Wilfredo Angulo, RPP Noticias.